Así comenzó la conmemoración del Día Nacional de los Derechos Humanos en la institución. El repudio por las condiciones de maltrato y privación de la libertad a la que son sometidos estos servidores de la patria es para llevar un luto permanente de tristeza en el corazón. Hoy se exige por parte de los terroristas su liberación inmediata. La Policía Nacional rechazó la victimización y criminalización a la que están siendo sometidos niños, niñas y adolescentes por parte de la delincuencia común y organizada. Cabe resaltar que en lo corrido de este año, impulsado por la Dirección General en los principales centros urbanos del país y en zonas vulnerables como la Comuna 13 de Medellín, como en Cali, se ha brindado atención a cerca de 200.000 menores de edad en planes de prevención frente a la violencia intrafamiliar, el maltrato infantil, el reclutamiento forzado, la vinculación a pandillas, la conformación de bandas criminales, el suicidio y el abuso sexual, entre otros. Según las estadísticas, más de 11.500 niños, niñas y adolescentes han sido víctimas de delitos desde el 1 de enero hasta el día de hoy. En el marco de esta jornada, durante la cual se realizan 25 reuniones de sensibilización a nivel nacional, con la participación de 800 uniformados, el mando institucional y muy particularmente la Oficina de Derechos Humanos, se ha hecho énfasis en la protección a las comunidades vulnerables.